Estamos llevando adelante el Festival Solidario Culturas por la Paz, que se va a realizar el 9 de diciembre a partir de las 20 horas en el Teatro Mitre. Y bueno, vamos a contar con la participación de grandes artistas que están aportando, digamos, a la cultura. En este caso vamos a contar con la participación de Ruta Alonso, Daniela García, Joaquín López, el Grupo Escalarrastra también va a estar con nosotros, Circo en Movimiento, Añaguita de la Puna. Y bueno, van a estar presentando un espectáculo musical para toda la familia. La entrada es de 500 pesos y queríamos comentarle a toda la comunidad de Palpalá que bueno, los fondos son justamente para poder acceder a la compra del inmueble donde desarrollamos nuestras actividades artísticas y culturales desde 2018. Los vecinos, vecinas, quizás conozcan la exfábrica de velas. Nosotros estamos alquilando en este espacio y bueno, está a la venta y bueno, queremos poder acceder a la compra de este inmueble y continuar con las actividades. Nos gusta mucho el edificio porque tiene unas condiciones edilicias que nos permite hacer muchas actividades, como por ejemplo las clases de acrobacia aérea, de telas, de trapecio. Y bueno, también es una sala apta no solamente para el teatro, sino también para otras actividades como cine, también como espacio para salón de eventos que también hemos estado ahí coordinando con algunos compañeros y compañeras, de que también pueda ser un espacio donde los vecinos y vecinas también puedan festejar los cumpleaños y demás eventos familiares. Y en este momento también se está desarrollando el proyecto de Biblioteca Infanto-Juvenil. Contamos con mobiliario y material que pudimos acceder a partir de gestionarnos ante Instituto Nacional de Teatro y Ministerio de Cultura de Nación.